Bienvenido a presentado el podcast. Este episodio ya va mal, o sea, yo sé que ya va mal, yo sé que ya va mal. Mi nombre es Héctor Tintín, conmigo es Antoni Fantauzzi, Víctor Avilé, y nosotros somos la opinión que nadie pidió, porque yo sé que nadie la pidió, al fin y al cabo seguimos de cuarentena y aquí nosotros estamos con otro episodio más. Mira, la verdad, la verdad, la verdad, y es lo que estaba hablando con los muchachos anteriores a esto. ¿Qué cosa más rara, Manolo? O sea, este 2020 cada día se pone peor. No hay manera, ya ustedes lo saben, yo sé que si usted está vivo, si usted está vivo todavía, usted odia la existencia actual de este mundo, porque es que no queda otra, no queda otra. Ustedes, para colmo, yo me levanto esta mañana, ¿tú sabes lo que es no poder hacer una llamada? O sea, ¿en qué siglo estamos? Estamos en el siglo XXI, aparentemente. Siglo XXI, ¿verdad, David? XIX. ¿En qué año estamos? Estamos en el 2020. Uy, no había ese número. La cuestión es que esta misma semana SpaceX anuncia que tira satélites porque es un nuevo servicio de internet que va a llegar hasta, mira, va a llegar a, tú sabes, Ciales, donde esa gente que vive a lo último en la carretera. Diablo, hasta Ciales va a llegar a señarlo. Es que no va a tener ningún tipo de break porque, obviamente, obviamente, o sea, hay satélites. Realmente vivimos en el futuro. Exacto. Exacto. Hasta que tocas tu celular y no puedes hacer una llamada. O sea... Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque mi celular ha estado lo más bien. Yo no sé con qué compañía... AT&T User. Yo no sé con qué compañía ustedes están, pero yo estoy con T-Mobile y, por lo menos, lo que es T-Mobile, Metro y Spring, obviamente, porque ya todo es uno. Ahora la compraron y bla, bla, bla. O sea, hermano, ya tenemos un abrach de servicio a nivel de Estados Unidos, Puerto Rico. So, yo soy uno de esas personas, losers, que no he podido hacer una llamada en el día de hoy, ni recibir una llamada. Pero tú haces llamada, Tintin, porque si eso pasa con la llamada a mí, puede que eso me haya pasado a mí y yo no me he dado cuenta porque yo no hago llamadas ni recibo llamadas. Víctor, Víctor, Víctor. Ok. Tú todavía estás casado. O sea... Y yo todavía como así... Sí, como que se estuvieran esperando que... Si me está escuchando la esposa de Víctor, borra esta parte. Está bien, no. O sea, tú estás casado. Yo todavía no estoy casado. Por tanto, cuando uno va a salir, va a visitar y toda esta cosa... Tiene que pedirle permiso a la doña. Ves, ves. Entonces, uno tiene que hacer esa llamadita. O sea, y esa llamadita no se hace... O sea, la cuestión es, yo no sé cuánto en mi vida yo no me he pegado en un celular. ¿Qué pasa? En un momento dado, en un momento dado, me tuve que parar en la carretera porque yo juraba que era... Yo tengo Android Auto con la Guao conectada y trataba yo. ¿Qué es esto? ¿Por qué no funciona? Loco, literal. El cerebro no podía procesar el hecho. Loco, a mí eso me saca tan por techo. Si hay algo que yo he notado, que literalmente a mí me endiabla que yo cuando los momentos más molestos que yo he pasado en los últimos años de mi vida, es cuando algo tecnológico no funciona como se supone. Eso para mí es la endiabla más grande. Qué bendita frustración. Como que, ¿para qué lo quiero? O sea, ¿para qué yo pago tanto dinero al mes si no puedo hacer esta llamada ahora mismo? En los celulares ahora mismo, es un lujo. Déjame decirte que es un lujo. Porque cada vez... Yo tengo pinchado la puerta para que no se me cierre. Quiero que sepan que perdí el día de trabajo hoy. Porque el móvil no se me... Por esto o por lo verdad. Eso me suena excusa. Ya esa parte me suena excusa. Pero la vamos a escuchar. Lo que pasa es que... Fanta se dio cuenta a las 2 y 55, se dio cuenta que no podía trabajar hoy. Literalmente a esa hora fue que me di cuenta. Sí, no sé. Lo que pasa es que sale el anuncio de la avería esta, pero yo estoy usando el internet del celular porque yo estoy de almuerzo. Y cuando yo viro que... Almuerzo. Para, para, para. ¿A qué hora empezó tu almuerzo? ¿A las 8 de la mañana? No, no. No sé. Mi celular funciona todo el día hasta como a las 1 de la tarde. No sé por qué. Suspecies. Oita, a mí. Tú no me pagas. La cuestión es que yo vengo y viro del almuerzo. Y estoy conectándome y le digo a mi jefe, mira, no me está dejando... Está diciéndome que acese a mí, que llame a mi administrador. Y yo, mi administrador es tu uso. Te lo estoy diciendo para que sepas que no puedo hacer lo que yo uso. Igualmente tú lo haces 2 o 3 meses y te sabes. Y traté y le dijeriste a la computadora y tiré el teléfono contra el piso y la computadora y después... A veces cuando lo tiré contra el piso tienden a funcionar. Mucho mejor después. Lo soplé como el Nintendo. Y nada funcionaba. Y él nos envía la noticia que hay un outreach. Y literalmente no trabajé desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media de la noche. Usted... Para. Tengo que hacer la pregunta. ¿Ustedes llegaron a soplar los cassettes? Obvio. Nosotros lambíamos los... O sea, nosotros... O sea, yo creo que tú entiendas. Soplar era la primera opción. Era como que... Deja tratar de soplar por eso de... Pero todos sabíamos que teníamos que lamber. Los soplaban a un nivel que ahora mismito pidieron uno de los cassettes como muestra para estudiar el coronavirus. Porque es que lo que hay ahí, lo que hay en esa rendija del cassette... Los científicos ahora mismo... A veces nosotros mirábamos el cassette así y veíamos... O sea, la conexión la veíamos verde. O sea, tenía el limón. Y nosotros, o sea, nuestra mente de 9 años, 10 años, era de que... No importa. O sea, yo tengo que jugar. ¿Cómo estás diciendo a mí que si yo soplo mi celular ahora mismo? Como... O sea, si yo lo soplo. O sea, literalmente lo soplo. Sopla por el cargador. Bueno, intentaba ver. Voy a... Voy a esperar a terminar. No, no, pero... Voy a esperar a terminar el episodio. Este... No, no quiero pasar de esta parte. Pero anyway, esta cuestión de que uno tiene algo... Que uno está acostumbrado, mano. O sea, uno está acostumbrado a que eso funciona. O sea, no me acuerdo la última vez que yo no podía hacer una simple llamada. No se puede. El celular no... No te hagas el sángano que para allá, para el 1912, cuando tú naciste... Está bien, por eso no. Por eso. Imagínate hace cuantos. Yo no recuerdo que no se podía hacer una llamada. Pero fíjate, yo estoy tratando de pensar. Y rápido me viene a la mente el pensamiento de que siempre se va cuando más lo necesita. Pero, pero, pero... A eso voy. Yo no sé si eso es verdad o no. Yo no sé si realmente es el hecho de que... O sea, cuando más lo necesito, lo tengo y ya no pienso al respecto. Pero es un mild inconvenience. O sea, algo que es como que es difícil, pero tampoco es que me voy a morir. Cuando no funcionan. Esa mezcla de que se supone que esto esté funcionando y estoy acostumbrado a que funcione. Y de repente no me quiere funcionar. Esa es la envía. Y por eso digo, o sea, tiene que ver. O sea, tiene que ver el hecho de que estás acostumbrado. Punto. Ya tú sabes que eso iba a funcionar y de momento no funciona. O sea, como un niño que le quitan una paleta. Pero al mismo tiempo yo estoy segurísimo que el universo conspira de una manera tan... Tan maquiavélica. Esto se resuelve fácil. Facilito lo resuelvo. Víctor. A ti se te quedó el carro en Puerto Rico alrededor de 2.432 veces. Me parece un número bastante acertado. Creo que no contaste alguna. Haciendo modesto la cuenta. Conservador. La cuestión es que te pregunto. ¿De cuántas de esas veces eras crucial? Bueno, podríamos decir la mitad de las veces. Tampoco funcionaba el celular. Digo, para, y un casco también está feo. Porque lo malo del carro es que más no... O sea, no hay manera. Quizás el celular puede pasar. O sea, como que ahora el mito, pues, está bien porque uno tiene una alternativa. Uno viene y abre WhatsApp o algo así. Pero el carro... O sea, no es como que tú saliste y... Ah, yo no necesito el carro. Tengo una alternativa. O sea, los carros estaban cañones. Especialmente la mayoría, la mayoría de los jóvenes empezamos con carros porquería. O sea, mientras que... Ey, 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 para. ¿Cómo que porquería? No, 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 no. Está tartaladita, está viejita. O sea... Pero yo le llamo más experiencia. Sí, exacto. Tú aprendes a apreciar la vida. Yo en BLM es mi primer carro. No lo sorprendió, el carro va nuevo. El carro va nuevo. Qué daño. Imagínate que no te preguntes, ya yo sabía. Mira, la cuestión. Yo era un cabalier del 89. Que se inundaba. O sea, no se inundaba de que cuando llueve, no. Por debajo. O sea, por debajo del agua subía. Hubo ellas pincha paletas de natación flotando así por alrededor del carro. O sea, era una cosa bien loca. Y lo empujé por la católica miles de veces. Bueno, la guaguita blanca que yo tenía. Que era que la batería siempre la gastaba. O sea, yo llegaba a un sitio y tenía que abrir el bonete, desconectar la batería. Claro, claro que tú salís y seguís. Tú sabes lo que es ir al cono y tú salís con una compra cargando los paquetes hacia así. Y de momento... Y el helado derritiendo hacia atrás. No, brother. Es que esa es la cosa. O sea, siempre que iba para un sitio tenía que bajar, abrir el bonete y sacarlo. Siempre. No lo podía dejar. O sea, si lo dejaba media hora conectado, se fue a ajuste la batería. So, imagínate. Un antenador de camión. Y tú puedes decir, pues, tú te acostumbras. Tú te acostumbras. Pero la cuestión es... Que no es normal. Eso no es normal. Si a ti se te olvidaba una vez... Ah, mira, mira. Te bajaste y empezaste a hablar con alguien en el comentito y lo dejaste. 15 minutos. 15 minutos. Mano, y después de uno estar en el sitio y estar... Yo desconecté la batería. Yo apagué la estufa. Yo desconecté la plancha. Yo desconecté la batería. Horrible, mano. Horrible. Después de ir al carro y... Clank. Clank. Ah, se ha amado. La cuestión es... La cuestión es que, mano, el universo conspira. Yo... O sea, no tienen que estar... El universo conspira. Punto. Miren el 2020. Miren el 2020. O sea... Yo te aseguro. Yo te aseguro que el día... El día que tú estuvieras, Víctor, en pantaloncitos cortos y toda esta cuestión... Listo. O sea, tu mente está lista para ese carro. Hay que desconectar los cables, asegurarse de esto. ¿Ese día te pasaba algo? No te pasaba nada. Es el peor día. Es el día que tenía que llegar temprano a un sitio. Ahora, ¿qué pasa el día que tú tenías entrevista a trabajo? Ah, exacto, exacto. Yo voy a contar una vergüenza. Voy a contar una vergüenza. Espérate. Se va a publicar. Tengo dos. Zumba, zumba. Voy a empezar con una. Cuando las cosas se dañan y tú estás acostumbrado. Tú nunca sales pensando en que tus zapatos se pueden romper. Nunca. Nunca. Nunca va a pasar. Nunca. Que yo no conozca. Nadie está en la calle. Es que tengo que caminar suave porque este zapato se rompe. Maybe las mujeres con tacos. Maybe las mujeres con... Maybe las mujeres con... Maybe he visto parles chanclas por ahí de mujeres. Sí, pero, o sea, no es tu primera opción normalmente. No, eso no es así. O sea, tú saliste ya con esos zapatos. Es más, y si tú tenías ese pensamiento y no te llevaste una alternativa de zapatos... Es mala teoría. No me cuadra, exacto. No me cuadra. Ahora, colegio de Mayagüez, año no sé qué, día de... ¿Cómo le llamaban esto? El Job Fair. Las ferias de empleo estas que daban aquí en Mayagüez y bla, 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 en la universidad, gente. Yo salgo ese día. Un universitario, Víctor, ¿cómo se viste? Bueno, de la manera más casual posible. O sea, de la... Para una clase, un día normal, exactamente. Un corto, una tinchera, y no tengo. Mire, gente, con el pantalón que yo dormí... Es... Yo no veo razón alguna por la que yo me fuera a levantar con un pantalón... O sea, por la que yo fuera a ir a la universidad con un pantalón que no fuera con el pantalón que yo me dormí. Eso hubiera sido un trabajo brutal y que no me hubiera dado tiempo para realizarlo. Pero... Si la clase era a las 9 y 30 de la mañana... Ya era a las 10 y media. 9 y 20 yo salía de la cama. O sea, yo tenía que cuadrar ese tiempo ahí. O sea, obviamente este no es tu primer año, obviamente. O sea, esto fue... Esto fue, Jack, ya que tú... Universitario experimentado. Exacto. O sea, octavo año. Entonces... Eso te lo... Espérate, espérate. Tú vas al patio de la universidad tranquilo. Espérate que el bachillerato dura cinco. Ha visto más graduaciones que el decano. Pues la cuestión es... Para seguir en el chiste... Porque yo no me voy a convertir en el chiste aquí de ustedes. Manu, fui para la feria de empleo esa. Obviamente me he visto bien. O sea, me he visto más presentable, chévere para ir a la feria de empleo. Para entregar el papelito que nunca me van a leer y nunca me iban a aceptar en ninguno de los trabajos que apliqué. Este... Para eso. Pero era un joven lleno de esperanza. Todo el mundo pensaba que ibas a dar un informe oral para el güey. El caballo. El caballo. Entonces... Manu, literalmente. Estoy hablando... O sea... Con unos amigos en la entrada del sitio. Era como un coliseo o algo raro. Estoy hablando ahí. Y Víctor. Cuando tengo que caminar de nuevo, siento como si algo se encaja en el zapato. Ey. La suela está doblada así a la mitad. Ah, tan malo qué. Esto se llama aguantar. Suéltame, loco. Suéltame, suéltame. La suela se aguantó a mitad. Vamos, estoy viendo la imagen ahora mismo. Yo lo que veía era, eh, mirala a lo lejos. ¿Dónde está el bus de donde yo tenía que ir a entregar el... Porque yo tengo una cita allí. O sea, yo tengo que hablar con esa gente. Ah, malo, qué cosa más mala. Para que tengan contexto de todo esto, universitario que no tenía vehículo para ir a la universidad. O sea, yo tenía vehículo pero estaba estacionado en el hospedaje. Había que caminar. O sea, yo me había raspado la longa de veintipico minutos caminando para la universidad. Y yo no tenía idea ahora de cómo rayos yo iba a hacer para regresar al hospedaje sin la suela. Porque se salía el pie al frente. El pie asomado, loco. Obviamente, tuve que ir a la entrevista. Yo nunca en mi vida, en mi vida, yo había caminado tan lento. Y lo peor, obviamente, el universo haciendo todo lo necesario, se me paraba en persona al lado a hablarme. Y a caminar, tratando... Como que... Tú veías a la gente como que... Pero camina. O sea, estás caminando, pero camina. Y yo, ese pie, lo único que hacía era... Usé la fuerza de la gravedad, a mi favor, porque nunca levantó del piso el pie. Yo lo arrastraba al zapato. Y yo lo arrastraba, lo arrastraba, pero... Bailó a la gente al lado tuyo, oye, que ese ruido que se está jastrando a... Ah, Manu, yo arrastré ese zapato. Y la cuestión es que lo tuve que arrastrar hasta el hospedaje, porque yo iba caminando por la calle. Bien vestido, Manu. O sea... Ah, no, pero yo le arranco la suela y camino así, hombre, ¿no? Te pregunto, Víctor. Esta es la cuestión. Fácil, fácil, el universo podía decir, mira, el día que va para la playa, le rompo una chancleta. Así. Y está todo bien. Yo no me hubiera molestado tanto, voy para la playa. Hello King. Se rompió una chancleta, la tiro allí, o sea, en el mismo zafacón y se acabó. Me voy al Navy, después por un peso me compro una. Pero, mira cómo el universo hace todo y dice, no, 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 no. A este dale, el día de la entrevista, el día que él se viste bien. Dale ese día, dale, rompe ese zapato ese día. Pero la pregunta es, ¿te dieron el trabajo? No me lo dieron. Bueno, fue por el zapato. Sí. ¿Tu zapato tuvo que ver algo al respecto? Que yo entienda, que yo entienda, no llegaron a ver los dedos asomados y ahí era. A lo mejor te cogían lástima, decía, bendita la madre. Oye, ¿verdad? Si eso era lo que yo tenía que hacer. Mira, así estoy, este es mi estado actual. Así estoy. Ustedes son mi única opción. En esta pregunta donde te dicen, ¿y cómo te ves a corto plazo? Y bueno, comprando unos zapatos en la primera. En la gran vía. Ey, ok, ok, ok. ¿Y qué me dicen del aire del carro? Ah, diacho. Diablo, ahí sí tengo mala experiencia, hermano. Zúmbala, zumba una, zumba una, fantasma. Porque el aire del carro es de nuevo lo que yo estoy hablando. En Navidad, con frío, el aire no se va a dañar. Es más, tú ni te das cuenta porque te no prende. Pero viene, viene, viene verano. El cristal, primero, primera anécdota. Los cristales del carro estaban dañados. Ah, diablo, están dañados. Ya, 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 ya estoy sufriendo aquí. Tiempo, tiempo, no. Es más, debía haber empezado con la otra. El asiento, los asientos son en cuero. De eso que tú te, hace como... No, y al final era... O sea, el carro era negro. Que por lo menos no es rojo. O sea, por lo menos no es rojo. O sea, esto fue un comentario racista. El negro absorbe más calor y no es más caliente. Yo no sé si estemos en tiempo adecuado para este tipo de chistes, ¿sabes, fantasma? El carro era obscuro. Y audiencia, yo no apoyo. Yo estoy segurísimo que Víctor también. La vida de tu carro importa. All college matter. Mira, entonces, iba para San Juan para una práctica de natación. Y se me quedó sin aire el carro en Juanadía. Juanadía, ¿tú sabes? O sea, yo no sé si ustedes han pasado por Juanadía. O sea, llevaba siete minutos de viaje. Sí, y para que tenga contexto, la gente que no sepa de los municipios en Puerto Rico, la localización, todavía le quedaba una hora y media. Sí, le quedaba una hora y media. Lleva siete minutos el guiado. No, la cuestión es que estuve en Juanadía una hora y cinco minutos en tapón en un carro de espándalo. Metiéndole en primera, me dolió la batata de tanto cloche que metí. O sea, que tenía las batatas todas sudadas, en la espalda sudada. Yo llegué deshidratado a la práctica allí. Ah, mal. Esos tapones son lo peor, mal. O sea, ¿tú crees que si el universo no conspirara y todo estuviera bien, el día, o sea, ese día que, o sea, el carro no se le hubiera dañado el aire si no hubiera habido tapón. Sí, y las ventanas. A la vez. Si no hubiera habido tapón. Porque si no hay tapón, el aire dice, pero ¿para qué yo me voy a dañar hoy? Ah, mal. Eso... El carro, no, no, no. Pero el carro es una de las cosas, el carro es una de las cosas que sabe cuando tú cobras. El carro sabe, el carro sabe cuando tú cobras. Porque tú te montas contento de poner la música, él sabe. Y él dice, cobro. Ahora que... Rompe, rompe un aro. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a dar una que es... No es tan mala como esta que usted está mencionando, pero es anónimo. Y cuando se los diga, cuando se los diga, van a estar de acuerdo conmigo. Cuando tú estás ready para sentarte a ver televisión. Fuiste y buscaste snacks, buscaste qué sé yo. Si hiciste spa full, te hiciste un postcuno o algo así. Si no te serviste comida. Pero un nachito con queso. Un nachito con queso. Te sentaste en el sofá. Y chilling. Y vas a cogerle el control remoto. Y el control remoto no está donde se supone que esté. No, 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 no. Y ya tú subiste los pies. Si tiene un cojín, ya pusiste un cojín en la espalda. Pusiste otro cojín aquí para acomodarte. Tiene los nachos. Y el control no está. Y repito, quiero ser específico. Donde se supone que esté. Lo voy a decir quién, pero mi esposa, si me está escuchando. Mira, para mí eso implicaría mínimo 15 minutos más sin ver televisión. Sí, ok. Pero te vas así, estoy lleno de nacho. Mínimo. Ya yo me senté, ya yo di el primer sip de Coca-Cola, lo más probable. O sea, yo me di ese sip de refresco ya. Sentado. Yo lo que estoy esperando es el plum 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 de Netflix. Ahí, ya está. O sea, yo no estoy esperando más nada. Pero no, el control no está. El control no está. Esa es de las cosas más... O sea, literalmente, para mí, el infierno va a ser eso en repeat. Como por mil años. Mil años tú buscas. Van a ríéndose de lejos y estar con el control en la mano. Mil años tú buscando el control en el sofá, tratando de no pararte. Porque esa es la cuestión, porque tú no quieres pararte. Se puede dar el sip de refresco. Y lo encuentre y no tiene batería. Uy, uy, cancela, cancela. Reprendo, reprendo. Mira, chequea de... ¿Quién le cambia la batería a los controles? Yo no sé, pero ya... Algún gremlin. Algún gremlin, profesión. Yo no le cambio la batería a los controles. Yo entiendo que los controles funcionan sin batería. Ah, sí, verdad, Tintín. Cuéntanos la energía ilimitada. Cuéntanos. Bueno, si funcionara con las baterías, se hubieran dañado alguna vez. Esto es todo. Si usted tiene conspiraciones, verdad, que apoyen este tema, sea bienvenido y puede hablarlo con nosotros. Si usted sabe quién es el que le cambia la batería al control de casa, déjame saber. Porque sigue funcionando. Tengo una que no la... O sea, no la vemos así tan común como la del control, pero cuando te pasa, ese es el peor día de tu vida. Cuenta. Y es que el calzoncillo tenga... No, 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 no me voy, no me voy muy bien. Es que el calzoncillo... La mitad de nuestra audiencia ya no está relating contigo. Sí. No, el sello... Ok, para, 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 Fanta, para. O sea, acuérdate, la semana pasada yo no estuve. Yo no estuve. Y en el anterior hablamos del roba panty. Escucha, escucha, escucha. El sello de la parte de atrás del elástico que tenga un papelito. Ah. Ah, eso es lo peor. Tú estás todo el día como que... Huepa, huepa. Como que ese papelito, madre mía. Para los que nos están escuchando, Fanta ahora mismo se está tirando dos o tres moves a los Shakira ahí. Sí. Yo le recomiendo que cambie a video. Sí. Cambie a YouTube. Por lo menos busque a este momento. Está haciendo la danza de la muerte, va de Valle. Y estás todo el día... Ya la vimos, Fanta, ¿sabes? Esa misma es la gente que se acaba de conectar, que acaba de cambiarlo. Es verdad, verdad, verdad. Es para ellos. Pero fíjate, yo no pienso rápido en calzoncillos. A mí yo pienso que si un jacket o algo... O la freaking almohada, loco. Cuando la freaking almohada tiene un f*** de sello. O sea, la madre, mano. Eso es lo peor de lo peor. Tú tratando de dormir y el sello... Ah, mano. Lo siento, el sello que raspa. Ah, qué porquería, mano. O sea, ¿para qué le ponen sello? O sea, ¿para qué mi almohada necesita sello? No entiendo. Ey, sellos que tienen instrucciones de lavado que nadie en su vida... Es que nadie me puede decir a mí que sí. Y yo las instrucciones de lavado de la almohada. El día que yo tenga que lavar mi almohada, la boto. ¿Quién le dice que lava las almohadas en la casa? Bueno, es que son las cosas innecesarias que hay en esta vida. O sea, algún ingeniero dijo, no, ponle sellito ahí para que sepan cómo lavarla. Y él mismo las bota la almohada. O sea, esas son las cosas, gente, que al fin y al cabo son anónimos. O sea, te molestan en el momento que no te tienen que molestar. La otra que yo quería contar, sin alargarnos mucho en esto, era también del aire acondicionado. Que ahora que me doy cuenta, también pasó cuando iba para una entrevista de trabajo. Tú no tienes mucha suerte. Tú estás desempleado ahora mismo, ¿no? Por obra y gracias al Espíritu Santo tengo trabajo. No gracias a mi carro. No gracias a tu carro. Por lo menos en el que tenía que trabajar. Ni a los zapatos. No, ni a los zapatos. Ni a los zapatos. Pero, Manu, el aire se dañó. Cuando iba de camino también, era a una entrevista en San Juan. Y se quedó sin aire la guagua. Por lo menos yo no soy fanta. O sea, a mí bajaban los cristales. Los cristales bajaban. So, estaba bien. Pero de que llegué sudado, porque uno va bien vestido, manga larga, llegué sudado. Sí, exacto. Tenías que tener los pancakes. O sea, que te llegaban. Que te llegaba la parte de abajo de la camisa. La calor. Y obviamente hago el chiste cringy. Ese calor. Horrible. Eso es tan sangano, Manu. ¿Por qué cuando uno no tiene nada de que hablar, uno empieza a hablar del clima? Es que, Víctor. ¿Por qué? ¿Qué parte de la naturaleza humana desarrolló a través de la supervivencia del más apto? ¿En qué momento se desarrolló? Pero es fácil verlo. Es fácil verlo porque tú tienes... O sea, es lo que tú sabes que no te está afectando a ti solamente. Te está afectando al que está al lado tuyo también. So, es fácil a este tipo o tipa que tenga al lado del momento, yo poder decirle, hace calor, ¿verdad? Pero es que ya es tan predecible, Manu. O sea, ya todo el mundo sabe que la gente habla de eso. Yo no puedo creer que todavía el cerebro humano no haya evolucionado a través, más allá de simplemente, uh, qué calor hace. Víctor, a tu esposa tú le hablas del clima. Quizá, tal vez, quizá, hoy mismo le dije, Diantric, qué calor hace en los 83 grados de Denver. ¿Quién sabe? ¿Estaba caluroso, Víctor? Sí, estaba caluroso. Estaba en los 70 y pico. ¡Guau! Sí, entonces, por poco sudo. No, caramba. Yo espero que te haya cuidado bien. Espero que te haya cuidado bien. Víctor, yo ando dos años sin sudar en Denver. Ay, ya no sé. Sudar allá es una condición médica. Sí, ma, exacto. Tú estás sudando aquí. O sea, literalmente, empieza a hablarle a Dios. No llama el 911. O sea, te empieza a decir, señor, de aquí voy. Sí, ya tú tienes un pie más allá. ¡Por el vuelto, San Pedro! Ábreme el portón porque voy de cabeza. Tú tienes un pie más allá. Si estás sudando en Colorado, tú tienes un pie más allá. By the way, Víctor, las fotos que tomaste en estos días. Víctor es un ser como... ¿Vieron este silencio que hubo ahora? Estas fueron buscando las palabras de cómo describir a Víctor. Lo de sin palabras. Cómo describir a Víctor en el aire. Un gordo, un gordo. Es como un nómada. Un nómada que es bastante gordo. Ese nómada. Ey, tira una fotito en estos días brutales. Que se fue al parquecito este. ¿Cómo era que se llamaba? Es el Rocky Mountain. Es el National Park. Montaje de las cosas. Parque Nacional. Para el que no sabe, eso es en Río Grande. Eso es el 3. Por las Marías allá. Entre Seiba y Fajardo. En verdad, Rocky Mountain es un sitio que está como a dos horas aquí donde yo vivo. Y quizás, siempre digo, para eso le suena mucho. Eso suena como un montón para la gente de Puerto Rico. Pero la verdad es que cuando tú te montas para acá, en verdad, tú aprendes a guiar y a guiar bastante. Eso está a una hora y 40 minutos de mi casa. Y es un sitio brutal. Es un sitio que está reservado. Tú estás en la naturaleza full. Y a mí eso me encanta. Pero yo siempre había querido, como eso está tan lejos de la sociedad. Yo siempre había querido ir de noche. Porque cuando tú vas a estos sitios de noche, que no hay postes en kilómetros. No hay luz de ciudad en nada. Pues yo siempre quería como que ir a lo más alto que yo pudiera ir de ese sitio sin morirme escalando. Y de noche poder como que ver el cielo a las estrellas para verlas bien. Y tomar fotos del Milky Way, la Vía Láctea. Que realmente, o sea, que uno ve las fotos y uno dice, eso jamás yo lo puedo ver. Pero uno no lo puede ver por la contaminación lumínica. O sea, porque cuando uno vi que vivía en la ciudad, pues la luz no te deja ver, pues la luz de las estrellas. Yo siempre había querido hacer eso. Y me tiré la misión de quedarme despierto como 36 horas. Eso es que tú lo vas a hacer una vez a la semana. Un jueves normal. Un jueves no es innecesario, pero ajá. No, porque la meta era esta. La meta era quedarme despierto tanto tiempo que me diera sueño como a las 4 de la tarde. Acostarme a dormir a las 4 y a las 12 de medianoche levantarme e irme para el sitio que quiero ir. Anyway, dormí nada más que como 3 horas. La hora y media antes de irme me la pasé viendo Silence of the Lambs en Netflix. Y me fui para allá y la cuestión es que fui y llegué allá como a las 2 y pico de la mañana, a las 3 de la mañana. Quiero tiempo. Quiero que sepan que todo esto es escenario de una persona en una película de terror completamente anormal. No, no. Lo que pasa es que Víctor estaba grabando un episodio para Final Destination. Bueno, se podía quedar dormido, se podía hacer un oso, lobo, o sea, cosas extrañas. Yo no vi ni una sola persona como en la última hora de yo guiando. Ningún otro carro, ninguna otra persona. Y si lo hubiese visto, hubiese sido peor. Hubiese sido peor que no bueno. Pues la única manera que Víctor sabe que está todo bien en el camino es eso. No hay nadie. La cuestión es, hermano, que me estoy guiando, a mí me encanta, yo voy escuchando musiquita, qué sé yo. Ya cuando llegue al parque, parque, pues apago la música, abro las ventanas. Y cuando llego hasta lo más alto, lo más alto que se puede llegar en carro, hay otro carro. O sea, tengan en mente, este es el primer ser humano que yo veo en más de una hora. Yo estoy en lo más alto de un parque nacional. Y son las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana. Y yo no he dormido nada. Y, o sea, yo no he dormido. Dormí como 3 horas, las pasadas 48 horas. Y nada, yo llego, veo que hay un carro, ¿verdad? Pero se ve el carro apagado. De repente el carro prende. O sea, ahí es que yo me doy cuenta. Prata, aquí hay más personas. O sea, lo que está ahí por lo menos está vivo. Mano, y de repente yo veo que sale, o sea, que está en el carro, ¿no? La gente que nos está escuchando va a tener que hacerse la imagen mental. Pero no sé, se ve como que no hubiera nadie en el carro y de repente se asoma una cabeza. Como estáis mirando, güey, ahí viene otro carro. Y de repente se asoma otra cabeza. Y yo dije, espérate, espérate, espérate. Ya no tengo miedo. Ahora siento que los que deben tener miedo son ellos. Piensan que yo soy el guardia y les acabo de dañar la luna de miel improvisada. La noche romántica, sí, claro. Anyway, no. No es lo que ustedes estaban pensando. Las dos personas, digo, por lo menos estaban vestidos completos. A eso voy. Rapidito. Abren las puertas del carro. Se bajan esta pareja. Y ponen Taylor Swift. A todo volumen. Y empiezan a bailar alrededor del carro. Bueno, la luz del carro de ellos es la única luz a kilómetros de nosotros. Y ellos están a las 3 de la mañana bailando Taylor Swift en la parte más alta del parque. ¿Tú sabes la nota que tú tienes que tener para tú hacer algo similar? Yo pensé que me iban a dañar la noche. Yo dije, yo vine para acá a dejarme de todo. Y simplemente estar yo y la naturaleza. No yo y Taylor Swift. Pero no, no me iban a dañar. Después de un rato se fueron. Pero pregunta, Víctor. ¿Se te rompieron los tenis? Gente, esa era la única razón por la cual yo quería que ustedes escucharan. No, gracias a Dios no se me rompieron los tenis. El aire, aunque el aire no sé si funcionaba, no hacía fresquito. ¿De cuánto era el fresquito? El fresquito estaba a cuarenta y pico. Mmm, fresquito, fresquito, fresquito. Y, pero mano, aparte de eso fui y todo estuvo nice. La pasé súper bien, tomé unas fotos brutales que las subí a Facebook y a Instagram. Y de hecho quizás podemos poner una para que la gente tenga una idea. Pero mano, la experiencia. Sí, es chévere el timelapse que tomas. Tomé el timelapse también del amanecer. Y en verdad la experiencia estuvo brutal. Oye, hubo otro momento que, o sea, les digo, o sea, tú tienes que alumbrar con flashlights porque si no tú no ves tu mano al frente tuyo. Ah, guau. De lo oscuro que está. Y en una, yo estoy pegadito al lago y veo que a lo lejos empiezan a venir dos personas. Lo único que veo son los dos flashlights. Y yo, ¿qué se supone que yo haga en esta situación? Yo debo avisarles que yo estoy aquí. O sea, piensen ustedes. Porque yo, yo estoy en la... ¡Hey, guys! ¡Hey, it's me! Porque acuérdense que yo estoy tomando fotos de, fotos del cielo. O sea, para tomar las fotos del cielo no puede haber luz alrededor mío. Ok, ok, para, para, Víctor. Vamos a darle pausa a esto porque hay que empezar a dar el contexto aquí. De casualidad, ¿sabes qué nacionalidad eran las personas que venían? No, yo estoy viendo dos flashlights. Raza. Nada, nada, yo estoy viendo dos flashlights. No sabes. Y la nacionalidad tiene, o sea, siempre tiene que ver. O sea, tú no vas a saludar a un latino de la misma manera que tú saludas a una persona americana. No hay siempre o igual. O sea, juega, huepa. O sea, no es lo mismo. Por eso, por eso, por eso. No le diga huepa a un venezolano, lo mejor no sabe. O sea, ahora no sé, ahora me... Perdón, Venezuela. El podcast no se solidariza con mi expresión. La cuestión es, hermano, que yo estoy en esa oscuridad, no hay luz ninguna alrededor mío. Entonces, ¿qué se supone que yo haga? Se supone que yo espero que ellos me alumbren. Se supone... Para, es que en esta... Estoy imaginándotelo en la película de terror. ¿Qué es lo que harías? Tú, como personaje principal, en una película de terror, el personaje principal literalmente le avisaría. Le flashea tres veces. ¡Hey! ¡Hey! Lo que pasa es que yo no tengo flashlight, hermano. Esa es la cosa. Mi flashlight que yo estaba usando era el celular. Y con el celular es que estoy tomando la foto. So, y la foto... O sea, para tomar la foto, tú tienes que poner el celular y bregarle con los settings. Y la foto puede durar hasta cinco minutos. O sea, que son cinco minutos donde yo no tengo celular. El celular simplemente está capturando luz. So, yo no tengo manera de alumbrarles a ellos. O sea, esa fue mala mía. Yo tenía una linterna y la dejé en el carro. Sí, porque no es necesario como que a las tres de la mañana andar con una linterna. O sea, no me sube nada de lo necesario. Opcional, opcional total. La cuestión es más, ¿qué se supone que no haga? Pues yo, yo hice a sí mismo. O lo dije en inglés, como que... Hola, no se asusten, no están solos. Wait. Wait. Esto fue literalmente lo que tú dijiste. Eso fue lo que yo dije en inglés. Hey, guys. Don't be scared. Don't be scared. You're not alone. You're not alone. Y no te ven. Ah, ok. Y son ellos. Y los flashlights de ellos, se fueron para donde mí directo. Yo quedé como venado en luces, así. Como pescado en el freezer, papá. Sí, como pescado en el freezer. Y ellas como que... Ellas como que se quedaron como que... Y nada. Y me seguían alumbrando. Y yo... Pero, ¿por qué tú les dijiste you're not alone? Bueno, pero ¿qué iba a decir? Pero, Víctor, es que obviamente no están alone. O sea, como que... Pero, ¿sabes como que lo que quería decir? This is not a bear. I am a human. Ah, por eso fue. Do not shoot, guys. Do not shoot. I am not a bear. Es que no sé. Para mí eso era como que lo normal para... Digo, no hay... Ese es el punto. No hay nada normal que decir en esta situación. O sea, tuve que improvisar. Digo, en las 3 de la mañana. Sí, o sea. Realmente no había nada... No había mucho que tú pudieras hacer. Es como... Es como... Y me lo imagino. Como cuando tú estás en el baño. Y tú quieres dejarle saber a alguien que tú estás en el baño. Cuidado con esto, Fanta. Cuidado. No, no. Tú estás sentado, ¿verdad? Y como que tú sientes que alguien entra y tú como que... Para que la persona sepa que ahí hay alguien. A usted siendo autoridad. Y tú como que... Pues, Víctor, tenía que hacer algo así. Pero es que eso... Para mí eso iba a ser más weird. Porque acuérdate. No hay nada. No hay luz. Absolutamente... No se ve absolutamente nada. Y... Y de repente... O sea, imagínate... Imagínate tú en esa situación. Me estoy poniendo en los zapatos de ella. Yo hubiera sido ellos. Disparaba. O sea... Y si me tiro un Fanta que empiezo a oler... Imagínate tú en la oscuridad ahí. Te iba a dar el par de tiros ahí mismo. O sea, no había break. No había break. So, literalmente le dañé la noche a esa pareja. Estoy seguro... Pero, espérate, espérate. A la pareja que tú le dijiste, You're not alone, no son los mismos que tú le estabas hablando acá. No sé. No son los mismos con que bailaste Taylor Swift. No sé. Sé que eran dos personas y fue como 15 minutos después de que... O quizás después que tú le dañaste la noche decidieron explorar el parque. Vamos, vamos por otro lado. Ni modo. Bueno. Víctor, después de contar qué fue al Rocky Mountain Street. En los ratings en Google ahí tiene una de cinco estrellas Too Rocky. El parque de las montañas rocosas tiene una de cinco estrellas muy rocosas. Karen. Contra... Pero no crees que tenga como que razón, Víctor. O sea, al fin y al cabo deberían ajustar el parque nacional para que sea agradable a todos. Yo quiero que ustedes visualicen cómo yo leería ese rating. Lo más que le puedo dar es que cambien el nombre a Very Rocky Mountain Street. Quizás es lo más que le puedo dar. Sí, para que sea más explícito. Very Rocky. Very Rocky. Bueno, Víctor se tiró otra vez. Ese fue el trip de Víctor en la cuarentena. O sea, mientras se supone que todo el mundo esté apartado uno de los otros, distanciamiento social, no salir de la casa. No estuve cerca de nadie. No estoy segurísimo que de ellos no estuve cerca de nadie. La cuestión es que el viaje que me toca hacer a mí sería Caribe en cinema. Ah, no me queda otra. Aquí no hay más nada. Ahí está el yunque, el bosque seco. No venga. No venga. Hay 22 mil. En verdad ha ido. En verdad ha ido. Pero el cine, que ustedes saben que el cine en Puerto Rico es entretenimiento, o sea, es uno de los entretenimientos principales de la población en Puerto Rico. Y yo sé que Estados Unidos también. Pero en Puerto Rico sí se depende mucho del cine. ¿El cine abre en Puerto Rico, Víctor? Después de toda esta revolución. Por fin. Igual, lo dijiste con un taco. Sí, él, ¿verdad? Víctor está con él. Sí, hermano, llegó. Por fin. Yo pensé que esta ya no iba a llegar. Y sin trabajar. Y sin trabajar que vas al martes a la 1 de la tarde. No lo había pensado. Vas al martes a la 1 de la tarde y gastas 5 pesitos. ¿Tú crees que yo gasto 5 pesitos cada vez? Cada vez que yo voy al cine, yo le hago a Caribe en cinema el fin de semana. ¿Tú le metías acá el post-con de Caribe en cinema, Víctor? Todo, loco. Aunque se supiera malo. O sea, los dos esos que... Ah, los cosajos dos. Llevan ahí toda la semana. Llevan toda la semana ahí puesto. Mejor. Con el aito. Están con el aito todavía en el aito. Con el aito, sí. Los sobrecitos de mayonesa esas que dicen 2011. Estuvo bien raro. Yo no sabía cuánto la gente podía amar ese post-con. Que acá en Puerto Rico abrieron Caribe en cinema solamente para vender post-con. Ah, sí. Y los dulces. Eso no lo hicieron ni acá. Y la gente iba y hacía fila para eso, hermano. O sea, digo, yo no fui porque yo no... Mi mente no me cuadra. Mi mente no me puede cuadrar cómo tú le pagas ocho, diez dólares por una bolsa de post-con a Caribe en cinema cuando por un peso, dos pesos, tú te compras una caja. O sea, en el supermercado de post-con. O sea, si yo tuviera... O sea, yo lo puedo ver desde esta forma. Si yo tuviera los recursos, si yo no me estoy muriendo de hambre, pues con eso ayudo a Caribe en cinema que no se muera de hambre. Este... Pero... ¿Cuánto post-con tú deseas de Caribe en cinema que tienes que ir allá a ordenarlo por teléfono? Es porque que no es normal el proceso. Tú tienes que ordenar por teléfono, pagar por... O sea, ¿quién hace eso en un cine? La gente se espera. Hay que recordar los buenos tiempos de antes, Tintín. Anyway, abrió, abrió Caribe en cinema. O sea, perdón, va a abrir, va a abrir. Si este episodio sale miércoles, yo entiendo que abrirían mañana, para los que nos están escuchando miércoles, el cine. Mañana jueves. Mañana jueves, que es después en el futuro porque nosotros estamos hablando todavía del pasado. Aquí vamos otra vez. Aquí vamos otra vez. Anyway, va a abrir este fin de semana. No hay películas nuevas. Las películas que se van a estar dando son películas viejas, que no es necesariamente malo, pero sí no se espera. ¡Ay, por favor, póngale a T.Jaripotel! Que hasta ahora yo entiendo que se van a estar dando varias películas. Sí, lo dice con esa voz fantacreme, que cierran de nuevo. Yo entiendo que van a estar dando las de Christopher Nolan. Fue lo que entendí. ¿Cuál es Christopher Nolan? Por lo menos acá en Estados Unidos van a empezar con Inception y creo que las de Dark Knight. Ok. Yo no sé esto es cadentando para cuando venga Tenet. Tenet. Yo no, o sea, yo no he leído, literalmente he leído por encima, todavía no me he puesto al día completamente de cuáles son las reglas de uso, nena, yo sé que hay mascarilla en vuelta, bla, bla, bla. Sé que también había leído de que Caribbean Cinema va a empezar con las películas. Cuando cerraron las películas que estaban en el momento, prácticamente eso es lo que van a tener y van a empezar con películas viejas, añadiendo películas viejas. ¿Qué películas viejas o cuán viejas o lo que sea? No lo sé porque no he leído más nada, no he leído el plan, lo más probable ya eso está por ahí. Y que el próximo estreno de una película viene en julio o agosto, algo así fue lo que yo estaba leyendo. Y la realidad es que en cuestión a producciones estamos atrás, se atrasaron muchas producciones, muchas de las películas terminaron atrasando la fecha de estreno y demás. Ahora mismo, para darle un resumen rapidito, se supone que la primera película grande que salga este año sea Mulan y va a ser a final de julio. O Mulan Disney recupera todo lo que ha perdido en este... En China. Acá no se espera que haga mucho, o sea, se espera que pasen los 100 millones, pero no se espera tanto. Digo, pero China le da chavo. Esa es la cuestión, Manu, es difícil saber porque China también, o sea, toda esta regla del coronavirus, allá sigue muchas reglas dependiendo de los sitios donde esté. En Mulan. Yo no vería una película en Wuhan, jamás. Pero la cuestión es, ¿les irá bien o no les irá bien? Ellos han gastado muchísimo dinero en esta película, Mulan, y les ha costado un montón porque, o sea, Disney es una de estas compañías que siempre se expresa como que bien de avangardia, bien de izquierda, bien liberal, y de repente, o sea, con China ellos no se meten. O sea, China puede matar esclavos públicamente y Disney no importa. Al nivel de que, o sea, se ha hablado de esto antes, para las promociones de Star Wars en China sacan al personaje de Finn, que es el personaje negro. Oh wow, eso yo no lo sabía. Para las promociones de China se sacan los personajes negros porque se tiene el entendimiento de que a las personas en China, el mercado en China no le gusta ver películas donde hay personas de color. Lo dije de la manera más nice que pudo. Loco, pero también ellos son así, yo creo que lo leí, lo vi, whatever. En Hong Kong creo que es como que donde más dinero hay, donde el Bill Estee es más caro, donde están las mayores compañías. Como que si tú eres de nacionalidad asiática, pero naciste en otro lugar, te discriminan igual y todo. Se habla mucho de la sociedad en China específicamente de esa cosa y se dice que Disney ignora eso por completo con tal de tener el dinerito que le da China, que es el segundo mercado más grande del mundo y para muchas películas es más grande. Aquaman fue una donde el mercado más grande para Aquaman fue China. Y por mucho, por mucho. Aquaman hizo casi 350 millones de dólares en China. O sea, que la realidad es que es una película gigante allá. De Disney se habla que mira, Disney, no le importa, Mulan, cambiaron un montón de cosas de la historia de Mulan con tal de que no afecte la opinión en el mercado chino, como por ejemplo, Mulan, la historia original, ella se enamora como de de su general y bla, 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 eso se cambió totalmente. Dos cosas, dicen que por el Me Too, por esa cuestión de poder y la otra es porque no se vería bien en el mercado chino. Ese es el primero, yo no sé cómo le va a ir a Mulan para serle honesto. Pero tú, tú, o sea, yo creo que para mí es obvio, es como un éxito asegurado. Pero no sé cuán grande. Cuán grande, ese es el punto, porque acuérdate que estamos hablando de que ahora mismo hay películas que hacen 400 millones de dólares y fue un fracaso como Alita. Sí, claro, y yo creo que al fin y al cabo también tiene que ver con la situación actual del mundo, con cómo está el mundo. Yo no creo que tenga que ver tanto con la gente, o sea, con que a la gente, yo creo que si hay algo que va a aguantar el suceso de una película como Mulan, va a ser la situación actual del mundo, la pandemia, todo el revolú de la gente encerrada, la gente con miedo, toda esta cuestión, y no tanto el no querer ver la película. Aunque te pregunto, ¿tú te atreverías a exponerte al coronavirus por ir a ver Mulan? Ahí estoy yo, porque yo, por ejemplo, soy uno de los que creo que yo no voy a ir al cine por mucho tiempo todavía. Yo antes iba bastante al cine, pero no creo que yo me vaya a tirar al cine. ¿Y mañana? Fanta y yo vamos para la misma tanda. O sea, que tú te vas de cabeza también. El que no me conoce, el que no me conoce, sabe lo mucho que yo no puedo estar encerrado. O sea, es insoportable, wey. Los vecinos se mudaron y todo. Quiero que sepan, es insoportable. Vivo solo en el condominio. Ayer, por primera vez, fuimos de visita a casa de los pastores y yo me sentía como un nene chiquito. O sea, y yo molestando a todo el mundo. O sea, yo tenía como 15 años y estaba en el salón de clase otra vez. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Déjenme en paz que estoy con gente. O sea, déjenme en paz. Pero yo creo que yo voy a ir. Obviamente, no me malinterpreten. O sea, yo sí soy de los que usan máscara para salir, mantener los seis pies aparte. Sí, 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 sí. Todo lo que yo pueda seguir, las reglas que yo pueda seguir y de la manera que yo pueda evitar exponerme, lo voy a hacer. Y digo, de todas maneras, yo creo que todos estos sitios también van a tener las reglas. O sea, enforcing algún tipo de reglas. Pero acá en Estados Unidos no se va a tener la de la máscara. No sé, no sé, no sé, no sé, el force, no sé. Los empleados van a tener que usar máscara, pero no, si tú quieres ir al cine sin máscara. Los visitantes pueden estar tranquilos. Porque tú eres libre como una persona americana. Como una persona, como una persona... No voy a dejar continuar mi relación. Oye, ok, los cines abren. ¿La NBA va a tener fanaticada? Tú puedes, o sea, digo, tiene fanaticada. Me refiero más a que si se pueden ver los juegos presencialmente. Entiendo que no, hasta ahora, ¿no? No, por más que se abran jugando con Mickey Mouse allí en Orlando. Eso va a ser bien raro. Tú sabes, antes de entrar a NBA, se hizo ayer un evento, ayer fue, ayer se hizo, se transmitió un evento de pay-per-view de WWE. Y eso, o sea, súper random. pero lo que quiero llegar es, se transmitió el pay-per-view donde estaban solamente los luchadores. Y se hizo la pelea solamente con los luchadores. La pelea grande fue Edge contra Randy Orton. Y la pelea se le puso sonido como si hubiera gente. Tienen como 75 años ya, quiero que sepan. No, ambos, son cuarentones, cuarentones. Pero, quiero, quiero... Pero se le puso sonido a la pelea como si hubiera gente. Y se les puso, no fue, no se le pusieron sonido de que como si hubiera bastante gente. Se le puso ruido como si fuera WrestleMania. O sea, como si fuera Hulk Hogan contra Android The Giant. Pero pregunto, ¿ese sonido es After Edit? Sí, sí. O sea, es como la risa que tú escuchas en los sitcoms, pero de gente gritando en los... ¿Pasará eso en NBA? Paréntesis funny, leí que las voces que tú escuchas reírse en los sitcoms, todo se grabó en los 50 y literalmente está escuchando a gente muerta riéndose. Anyway, continuamos. Fun fact. Acabas de matar el episodio. Me voy. Bye. Friends nunca va a ser igual. No, la cuestión esta de la NBA, yo... Si vuelves con la gente muerta, la fantasía, ya va. Ay, yo no la envié y... ¿sabes qué me gustaría que hiciera, hermano? Que tú pudieras como que comentar en vivo, como que así está todo, como si estuvieran en la arena completa y tú estás ahí live y tienen como que tú puedes hablar, como decir un juego, como decir un juego, que todo el mundo que está jugando te escuchan. Así como un... Y estaría bien chévere que tú lo estés viendo en vivo, gritando a los árbitros, a los jugadores y todo ahí, bien agitado. O sea, es que la cuestión de tú controlar eso, bueno, eso está bien difícil. Porque... O sea, está bien a las personas, en persona tú no puedes controlar, como que eso puede pasar, pero tú puedes sacar a la persona, aunque lo podías desconectar. Maybe tienes un poco... Maybe, maybe. O sea, ahora mismo si yo... No estoy convencido, no estoy convencido, pero... Si yo ahora mismo me pongo lúcido y Tintín hace remove from meeting y ya, y me sacó... Déjame ver cómo es qué. Déjame ver cómo es qué. Now. Pero la cuestión es que... Ok, ya lo que iba. Los deportes en general dependen mucho de la audiencia. Dependen mucho de la audiencia porque al final del día esto sigue siendo un espectáculo. O sea, y parte de todo esto es dirigido por esa audiencia que está ahí, que son los que pagan al fin y al cabo. No sé cuántos billones de dólares van a perder la NBA por no hacer los play-offs con gente. Ellos tienen más miedo de no perder los billones de la gente viendo los juegos por televisión. Porque por eso es que se están dando ese riesgo. Sí, porque también la NBA no es algo de Estados Unidos. La NBA es algo... O sea, es la liga de Estados Unidos, pero es algo internacional en el sentido de la audiencia. De nuevo, China es el segundo mercado más grande y la NBA es lo más brutal en cuanto a derechos humanos hasta que le toque hablar de chico. Puede seguir. Entonces, al fin y al cabo, como digo, es algo internacional. So sí, se pierde mucho dinero, pero a nivel de la audiencia que se está perdiendo porque no se están transmitiendo los juegos. O sea, ahora el mito, ESPN puede existir. Yo no sé si ESPN existió durante la cuarentena. ¿Qué tenían que transmitir? Estaban, me imagino, que transmitieron los deportes viejos o algo así. Golf. golf. Todos los deportes con distanciamiento social, tenis, golf. Sí, pero no hay, la mayoría del deporte han estado cancelados por completo. En Iway. Yo le doy gracias a Dios por la serie de The Last Dance de Jordan, aunque la mitad de las cosas que yo fue embuste, pero, o sea, no la he visto, pero, o sea, fue, literalmente fue un palo y nos ayudó a los fanáticos de la NBA a poder sobrevivir y estoy utilizando las palabras que escogí específicamente, sobrevivir la cuarentena. Pero anyway, yo creo que resumiendo, la NBA debe empezar, pronto debe empezar o van a anunciar un plan de cómo van a empezar y los equipos que van a estar y toda esa cuestión. Yo no soy fanático, gente, a mí no me venga a preguntar, no me venga a hablar nada de eso, usted se dirige ahí a Víctor Avilé, a Antonín Fantauz y ve el resto porque conmigo no tiene nada que hablar. La última noticia que salió, creo que fue el 12, si me corrigen, Víctor, el 12, en la página de la NBA que pusieron que los juegos empezaban aproximadamente el 21 y 22 de julio en nada más y nada menos que en el resort de Disma, en Orlando. Y van a participar solamente 22 equipos, los 8 que no tienen ninguna esperanza de participar, en los playoffs no van a estar en los juegos. ¿Cuántos equipos tiene? La NBA tiene 30 equipos. 30 equipos, ok. Y pues se va, no se va a ir directo a playoffs, se van a hacer unos últimos juegos de temporada y entonces los mejores 16 los mejores 16 de esos 22, no importa si sean del este o del oeste, van a entrar a playoffs. Va a cambiar el formato de los playoffs. El formato como tal va a cambiar el completo. Es bastante interesante, es bastante interesante y hay muchas, muchas otras ramas de deporte y ligas de deporte mirando lo que va a ser la NBA, a ver si es un éxito o no, a ver si lo pueden, porque hay muchas ligas que todavía también no han empezado sus deportes, yo creo que Major League Baseball todavía tampoco ha empezado. Major League está hablando y parece más que no, que sí, que no van, que no van a poder comenzar. Mira, pero tú te imaginas que cambien el formato a playoffs así de ahora en adelante. Como debería ser. No creo que mucha gente vaya a pelear. Yo pelearía ahora, porque no quiero que los Clippers puedan encontrar un like. La final va a ser Los Ángeles contra Los Ángeles. Bueno, es mejor que ver lo que es Western Conference. Mira, pero vamos a cambiar que bendito Tintín pesó. Mira, yo dije, voy a buscar un refresco y vengo, vente. O sea, quiero contar una historia random, que me acordé. Y porque vas a la cabeza, tienes como miedo. Que me acordé ahorita y yo, wow, esto pasó y yo nunca he hablado con nadie de ver qué pasó en esta situación. Víctor, te pregunto, tú necesitas que desconecte todo y despida el episodio antes de tú contarla. No, no, yo no sé si es controversial o no, no creo que sea controversial. Simplemente es algo que me acuerdo lo que pasó cuando yo era chiquito y nunca obtuvo una respuesta al respecto y nunca le pregunté a la persona qué le pasó, como que, o sea, nunca entendí porque no me pasó a mí. Nunca entendí. Ok, ok, pues voy a empezar a contar entonces. So, esto pasó, yo creo que yo estaba como en segundo grado. ¿Qué edad uno tiene en segundo grado? Siete años. Siete, ocho años. So, a los siete o ocho años yo estaba jugando en mi escuelita, la Josefina Boya allí en Sabaneta y me acuerdo que nosotros teníamos un juego de que era que nos escapábamos de la escuela por la parte de atrás y cuando digo nosotros estoy hablando de veintipico, treinta estudiantes. espérate, tu grupo era grande. Sí, nuestro grupo era bastante grande. Sí, no había muchos recursos. los veintipicos se escapaban a la vez. O sea, era, bueno, a la hora del recreo era, o sea, como que a la hora de eso, todo el mundo se iba por un joto que había en la verja y nos íbamos para la parte de atrás que si tú vas hoy es un campo abierto, casi no hay nada, tú puedes ver completo, pero para ese tiempo era un bosque literal, o sea, esto era árboles y árboles, tú no veías nada. La cuestión es que allá atrás, a lo lejos, tú zumbándote una buena distancia, había una casa vacía, o sea, una casa abandonada y para nosotros esa siempre era la casa de la bruja. O sea, nosotros salíamos en los recreos y ya habíamos planificado en la clase, qué sé yo, hey, cuando salgamos al recreo vamos a todo el mundo a coger la casa de la bruja. Y lo hacíamos normalmente, siempre íbamos y siempre alguien salía gritando de que, ah, me cogió la bruja y qué sé yo. La cuestión es que me acuerdo ese día que fuimos para allá y me acuerdo del chamaco, el chamaco que se llama Edwin, fuimos para allá para casa de la bruja y nos metimos a casa de la bruja y bla, bla, y todo normal. Cuando ya vemos que queda como que un minuto para que tengamos que estar otra vez en los salones, pues empezamos a irnos y yo voy caminando con Edwin atrás, somos los últimos dos y de repente yo escucho que Edwin grita y cuando yo miro para atrás, que Edwin estaba atrás mío, ya Edwin no está. Ah, yo tengo siete años, Edwin tiene siete años también. No fuiste a buscarlo, ajá. Y todos los muchachos que estaban enfrente de nosotros que estábamos yendo de vuelta al salón, como que escucharon el grito y miraron para atrás y yo empiezo a buscar a Edwin y yo, ¿dónde está Edwin? O sea, Edwin estaba al lado mío, caminando al lado mío, gritó y ya no está. Cuando, aclaración, cuando veníamos de casa de la bruja. Sí, ya había hablado con la bruja. Un factor bastante importante. Sí, sí, sí. La cuestión es que yo grito, ey, todo el mundo, Edwin no está. Y obviamente, como yo digo, Edwin no está a los siete años. Ey, Edwin no está. A Edwin se lo llevó la bruja. Eso fue lo que yo gritaba. Que yo gritaba. Gritaba después de un análisis lógico de la situación que estaba ocurriendo. Yo llegué a la conclusión lógica y certera, 100%, de que Edwin se lo llevó la bruja. Por cierto, esa lógica no tiene que ver con los siete años. Si tú me lo preguntas a mí, ahora mismo, después que tú vas a la casa de la bruja, ¿alguien desaparece en el grupo? No. O sea, ¿qué? No fue la May que se lo llevó. Lo tiene la bruja. Lo tiene la bruja. So, a los que están cerca mío que todavía no están yendo por la escuela, yo digo, hay que buscarlo y empezamos a buscar a Edwin y buscando y buscando a Edwin, ya sonó el timbre, ya todos estamos afuera sin permiso. O sea, en segundo grado eso no es algo que tú tomas. Sí, sí. Pero es que estamos realmente, o sea, no encontramos a Edwin. Volvemos a la casa de la bruja, no encontramos a Edwin, buscamos por todos los palos, por todo el bosque ese que había ahí, no encontramos a Edwin. Volvemos como media hora después. a la escuela y nos está esperando la principal y la maestra y está todo el mundo afuera esperando. Con un desespero que cabía pasar, qué sé yo, y obviamente vienen de mí y me preguntan dónde está Edwin porque sabían que yo era la última persona que estaba con él. y yo les digo obviamente mi análisis crítico funcionó en ese momento y yo, ¿cómo yo puedo hacer esto peor? Porque para los muchachos funciona, para los nenes lo peor que yo podría decir es que se lo llevó la bruja, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo peor que yo puedo decir para un adulto? A Edwin alguien se lo llevó. Está bien, yo lo había matado a Edwin en la historia. Yo dije, alguien se llevó a Edwin. Tú te imaginas tú siendo principal de la escuela y que venga este nene siete años a decirte que alguien se llevó a alguien. Porque si yo hubiera dicho la bruja y dices, están jugando. Están jugando, claro, está todo bien, Edwin está bien. Edwin está bien, están jugando. Que por cierto, era cuestión de decir la verdad, se lo llevó la bruja. Pero yo decidí usar mis palabras para hacer el mayor daño posible. Les digo, yo no me acordé de esto ahorita, random. Alguien se llevó a Edwin. Se llevó a Edwin. Pero quiero saber, ¿dónde está Edwin hoy? Después de que se tiró una alerta a Amber. Diez minutos después, yo estoy sentado en la oficina de la principal. Llamando a tu mai para que te venga a buscar con la chancleta. Llamaron a mi mai para que me viniera a buscar. Hay como seis o siete nenes más conmigo que también los padres los tienen que venir a buscar. Entra la mai de Edwin llorando y entra la policía y Edwin no aparece. Yo les quiero decir a ustedes que Edwin apareció como una hora después de que hubiera llegado la mai y que hubiera llegado la policía a buscar. ¿En dónde estaba Edwin? Lo encontraron en el bosquecito atrás. Ah, la bruja lo tenía. Edwin tenía toda la ropa rota. ¿Rota? ¿Rota? Y estaba llorando y no, o sea, obviamente a mí no me dejaban hablar con él ni nada. Yo simplemente lo vi cuando apareció. Y vi que la mai lo abrazó y llegó la policía y eso. Y a ese tiempo ya a mí me habían venido a buscar. Y ya, me tuve que ir. Al otro día yo no fui a la escuela y me dijeron que Edwin no fue tampoco. Cuando yo voy al otro día, o sea, el segundo día después. Dijo que no fue pero estaba suspendido. Cuando, que, o sea, la próxima vez que yo me encuentro con Edwin que está en mi salón hogar y de hecho es amigo mío. Pero, Edwin, ¿qué rayos pasó? No me quería decir. Y hasta el sol de hoy yo no sé qué le pasó a Edwin ese día. Ah, no. Y como, para, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo ahora aquí en la vida? O sea, ¿cómo tú te pudiste mudar de Puerto Rico a Colorado? No sé. Yo sé que la, no sé si a la bruja no le gustó Edwin. Lo devolvió, por lo menos lo devolvió. Lo devolvió, todo chaval, pero lo devolvió. Lo devolvió, lo devolvió. Pero lo que sí te puedo decir es que nunca más fuimos para casa de la bruja. Eso sí te lo puedo decir. Nunca más nos escapamos para casa de la bruja. Me hace sentido. Fíjate, yo no fui a los siete años, este, fue a los treinta y dos. Ah, fue ayer. Eso fue hace treinta y dos años. Entonces, ayer, ayer yo me fui para San Juan con mi novia, y eran familiares y demás. Entonces fuimos a correr bicicleta y nos estacionamos en el antiguo hotel Normandy. el Normandy es un hotel abandonado en San Juan. No le pertenece al gobierno, o está abandonado, pero que tiene un grupo privado. ¿Cuánto tiempo lleva eso abandonado? La última vez que tuvo operaciones y cerró nuevamente, cerró en el 2009. Sí, no hace tanto tampoco. No, el hotel realmente nunca ha estado extensos periodos de tiempo. O sea, no hace tanto, 11 años. A diablo, pero la realidad es que el hotel nunca ha estado extensos periodos de tiempo en funcionamiento. Su periodo de más funcionamiento fue cuando abrió su apertura hasta la primera cerrada del hotel en la década del 60. El hotel inauguró en el 45. Y como en el 60, en la década del 60, fue que el hotel vino a cerrar por primera vez. La cuestión es, la cuestión es, que siempre el hotel ha tenido esta historia como un poquito creepy. Porque siempre incluye que está embrujado, mano. Siempre incluye que está embrujado. Entonces, yo fui para el hotel, nos metimos allá adentro, déjame decirte que está creepy, pero una estructura gigante, un hotel gigante desde abajo con todo roto, todo tirado en el piso. O sea, puedes entrar y caminar por todo aquello, no sé cuán ilegal es, pero pues estaba abierto, todo eso hizo buen tren. Pero no sé cuán ilegal es. En igual, entré. O sea, no tengo nada más que decir. Sí, el FBI se va a estar comunicando contigo. El FBI está tratando de unir a esta llamada. Ellos te van a dejar, te van a decir cuán ilegal fue. La tosecita que tengo, lo más problema es por el aspecto que estaba aspirando allá adentro. La cuestión es, que ahí hay mucha historia. Y una de las historias es que hay una mujer que se mató en el tercer piso. Y una de las cosas que llevó al hotel, o sea, o que se le atribuye a que el hotel fuera abandonado por sus dueños, es que literalmente se escuchaba sonidos y toda, o sea, era común entre los empleados del hotel renunciar o no querer ir al trabajo porque el hotel está embrujado. Estamos hablando de una estructura gigante. O sea, la meca de los hoteles en Puerto Rico, el que no sabe del Normandy, tiene una de las localizaciones más privilegiadas que puede tener en Puerto Rico un hotel. O sea, y para recapitular, la gente renunciaba porque está embrujado, lleva 11 años abandonado. No, en ese momento, o sea, al principio, pues después lo remodelaron, abrieron de nuevo, lo han vendido, o sea, y todavía no lo logran sacar, o sea, no logran alguien decir esto no está embrujado, se queda abierto y va, tiene éxito y se acaba. Y tú estabas allá. Y yo estaba allí, entré. No había un alma allí dentro, obviamente, una estructura completamente abandonada. No se supone que entré, yo sé que no, pero entré. Entré. ¿No viste a Edwin? Yo le... La bruja me preguntó por él. La cuestión es, la cuestión es, que hay una puerta. O sea, en ese fue, les voy a decir cuál fue mi cue para salir de allí. Justo cuando entré, yo tenía, yo estaba esperando que me llamaran para ir a buscar la comida, porque tenía que ir a comer, y le hablaba eso. Yo había ordenado, y dije, bueno, vamos a entrar ahí, es lo que esperamos. Vamos a caminar por allá adentro. Y caminando allá adentro, mi cue para salir de allí, me topo con una puerta semiabierta, que está haciendo así, o sea, allá adentro está haciendo así. Y cuando me estoy asomando a ella, la puerta tiene escrito en rojo, Creepy Door. Tenía que avisar, o sea, la puerta tenía que... En ese momento, en una película de terror, ¿qué hubiera pasado? abren. ¡Look what I found here! En ese momento, hay una tensión bien exagerada. Tú abres la puerta, no hay nada, pero cuando te vira para salir, pues muare. Eso hubiera sido la película. O entrar en dos pasos, y la puerta se tira detrás de ti. Tengo que decir, tengo que decir, que ese fue el momento en que yo dije, sí, yo creo que hay que salir de aquí. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Yo soy el tipo de persona que eso no me hubiese dado miedo, pero tú me dices, montate los crumpios esos en Disney que son allá arriba en la cinsura, y yo no me monto. Pero tú dices, abre la puerta y entra, y yo entro, pero que yo pueda caer al vacío. No, no, pero acuérdate que no es abre la puerta, o sea, la puerta tiene en rojo, Creepy Door. Alguien tomó de su tiempo para dejarte saber a ti, hey, esta puerta no está fácil. Lo más probable, lo más probable, Creepy Door fue escrito en los últimos segundos de la vida de una persona. Con las años. Con los dedos de celular. Sí, y yo estoy honrando la memoria de ese soldado que decidió avisarme a mí y al resto de la población, no hay por qué entrar aquí. Mano, pero no te tenías que ir tan lejos porque ir a la intercontinente, a la Yajiba. Ese sí que da miedo, papá. Ay, en Puerto Rico hay par de sitios así que... Hay par de sitios. Ese sí que porque ese está... Lo que pasa es que ese está... Ese no está en la playa, ese está en una montaña con todo oscuro ahí. Y... La cuestión del Norman D. Este también es que me puse a leer, obviamente, después. Déjame leer antes de... Cosas que creo que no debía haber leído. Y hay gente que todavía dice que si vas de noche va a escuchar el bebé llorando. Y déjame decirte... Gente, no el bebé, es tim, tim. O sea, quizá a la bruja yo la salvo. Pero... Pero un bebé llorando. Que tú no lo encuentres. Víctor, en el bosquecito. Yo... Ya se me pararon. Eso está feo. Eso está feo. Porque es que... O sea, el llanto de un bebé, o sea, tú estás naturalmente hardwired. O sea, tú estás diseñado para querer proteger a un bebé, tú entiendes. Víctor, yo me pongo en posición fetal. Yo llego a ver un bebé. Yo me pongo en posición... Un bebé llorando. En un hotel abandonado. Luego, verlo está fuerte. O sea, pero... Pero creepy, escuchar... Que te asome en la creepy door, te asoma así en la creepy door, y está el bebé llorando en la esquinita. No. Mirándote. No. Yo entiendo que es el momento. Posición fetal, me entrego. Hagan lo que quieran. Sí. Porque no puedo huir. Ganaron. Ya, ganaron. Hagan lo que quieran. ¿Qué tú crees? ¿Que tú vas a lograr huir después que viste al bebé llorar? Por favor. Ya yo he visto suficientes películas. Yo sé lo que pasa. Eso está... Eso está... Nice. No sé cuán ilegal sea. Vamos a averiguar cuán ilegal es eso. Pero... Pero presentado podría pasar un rato ahí. La cuestión es que sabemos que es ilegal porque obviamente son estructuras privadas. Digo, muchas de ellas. La gente privatizando lo sobrenatural. Nosotros tenemos derechos también. Ey, pero... Está abierto. ¿Qué puedo decir? Yo quiero ver la Fanta en ese jadito ahí. Porque él habla mucho. Fanta habla un montón, mano. Pero yo siento que Fanta nos va a decepcionar. No. Mira, mira, mira la carita que tiene. O sea, esa carita la va a perder, mano. Pues no voy. Pero más... Fanta, Fanta, el bebé llorando. Fanta, el bebé llorando. Ahí va. La brúa dice, muchacho, con este no me voy. Bueno, yo creo que esto es un tema que podemos explorar para después. Yo ya tengo miedo. Yo no sé cómo yo voy a dormir ahora. No, el próximo episodio ya tiene que ser de experiencias paranormales. De las experiencias paranormales en Puerto Rico. Pero vamos a tener que hacer un poquito de research. O sea, ya yo entré a mitad del Normandy. No, 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 no. Ah, no te una al research. Personales. No, no. Experiencias paranormales, personales. Porque nosotros tenemos pales. Pero esto es un reto. Tú nos estás retando ahora mismo, Antonio Fantabuzzi. Me tengo que tirar un parque nacional a las 3 de la mañana. ¿Cómo te vas a dar a ti? O sea, yo necesito amanecer otra vez en el parque nacional. Eso es lo que tú me estás diciendo. Y decirle a la gente, you're not alone here. O sea, alguien me va a decir a mí eso. O sea, eso es lo que tú estás buscando. Sí, Fran Lai. Era, escucha la voz. La voz aquí, Víctor, a las 3 de la mañana. Ah, no, no, no. Que de momento te dice, hey, hey. Ah, no, no. Adiós. Hasta la próxima. No, no. Cuando te viras para ahí, no hay nada. Y al otro lado, en el otro oído. You're not alone. Y ya, y ya. Ya. O sea, morir. La cuestión es que él escucha eso. Hey, you're not alone. El hey en un oído y el you're not alone en otro. Y puede caminar después el parque sin problema alguno. Y se tiene que ir para su casa sin saber lo que le dijo. Hey, you're not alone. Así se sintieron esas dos personas. Todavía están preguntando. Esa gente no era lo mío. Esa gente no era lo mío. ¿Quién era la criatura que nos habló? Y lo alumbré, tenía ropa y todo, pero no sé qué día era eso. Víctor pronto se hace famoso con esto, ¿verdad? Representando. Hasta la próxima, de verdad. Me he ridido demasiado. Si a usted le gusta nuestro episodio, recuerde que estamos en todas las plataformas. Estamos en formato video en YouTube. Y puede conseguir el audio de nuestro podcast en todas las plataformas favoritas que usted tenga. Ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. O donde a usted se le pegue la gana de escucharnos, gente. Escríbanos también. Estamos activos en las redes sociales, en Facebook. Y si no, también somos el chat, aroba gmail. Ese es nuestro gmail. Cualquier sugerencia o incredulidad, si no nos cree. O si usted tiene alguna de las anécdotas de estas de paranormales. También nos la cuenta, ¿verdad? Para tirarla en un próximo episodio. Nada, gente. Hasta la próxima. No vaya el normandista, bien. Bye. Bye. Bye.